Y ahora lo más divertido, a ver qué hacemos con todo esto, toda la ropa, todo lo que llevamos mojado, a ver qué hacemos. Bueno, básicamente es como que nos han echado, entre comillas, nos han echado, ¿no Fabi? Hoy le vamos a hacer unos pocos mimos a la furgo y es que le vamos a echar aceite que ha bajado un poquito después de tantos kilómetros. Nos costó la vida encontrarlo, o sea, pero bueno, ya lo tenemos. Y un poco de anticongelante. Vamos allá. Este es el líquido anticongelante que, bueno, para echarlo hemos quitado estas gomas de aquí, hemos quitado estas pestañas y bueno, se rellena por aquí. Y el aceite, el que nos costó tanto encontrar, lo hemos comprado en pequeño porque tampoco necesitamos mucho, se los está rellenado un poquito. Y además ocupa poco la furgo. Y este truco ya es de regalo. Este es el depósito de limpias. No sabemos si en todos los modelos es igual, pero en principio la accesibilidad es como muy difícil acceder aquí. Pero en nuestro modelo de Peugeot Boxer esto se puede sacar, entonces se te hace como mucho más fácil rellenar este depósito, ¿vale? O sea que comprobar a ver si en vuestra furgos también lo podéis hacer así, ¿vale? Nosotros cuando luego vimos, nos dijimos, ¡buah! Trucaso. ¡Buenos días! Vaya pedazo de sitios que hay en Lituania, pues estamos ya alucinando porque parece, bueno, es un casi Finlandia, o sea... Más o menos, se parece mucho. Lago, o sea, estamos en un sitio con un lago precioso que llegamos a ver por la tarde, un atardecer súper bonito. Eso sí, hay que decir que Natalia, la primavera de aquí... Es la primavera báltica, o sea, tú en un mismo día tienes sol, lluvia, granizo, agua-nieve, frío, calor... O sea, ahora estamos en manga corta, pues esta tarde seguro que estamos otra vez con el polar. Pero bueno, es de lo que hay. Si nos fuéramos allá arriba estaría todo súper nevado, o sea que, bueno, hay que conformarse, ¿no? Con esto. Bueno, hay que decir que llevamos una semana que no para de llover cada día, pero luego hace sol y, bueno, se puede ir disfrutando los días así un poco. Tenemos que ir corriendo, o sea, ahora la ventana de buen tiempo la tenemos por la mañana, ¿no? Pues toda la mañana corriendo para hacer cosas y por la tarde ya encerrarnos de aquí a que llueva. Sí. Hasta lo que hay. Os vamos a enseñar este sitio que es muy chulo. Recordad que tenemos todos los sitios así que vamos pasando en el polar steps, o sea, que si te interesa venir a los sitios que vamos, vete al polar steps que allí está todo. Voy a dar un paseíto, estamos con las gafas de sol porque ya esta luz que hay así entre nubes no se ve nada. Y la verdad es que, bueno, el día está un poco así así porque ya veis que hace viento, espero que no se venga mal. Mirad qué zona tan bonita tenemos aquí para disfrutar. Hay unos cambiadores aquí que, bueno, supongo que son para los pescadores porque en principio está prohibido el baño, así que, o no sé, puedes venir a tomar el sol y ponerte aquí en vallador. Pero la zona es súper chula, tiene aquí estos bancos y mesas así, además con una zona para hacerte el fuego al lado, o sea, está genial. Puedes meterte con el kayak. La gente local lo que suele hacer es que viene con sus barcas aquí y entran, bueno, se están horas ahí pescando, que es lo que hemos visto. Y bueno, el sitio es muy grande además, o sea, tiene varias mesas y bancos y varias zonas para hacer fuego. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a otro sitio porque queremos ver otro parque natural que está aquí cerca y que tiene unos miradores muy chulos, así que vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la torre es muy bonita, paisaje muy chulo, pero hay una cosa que a mí me gusta más, que es eso, que se ve por allí. Que es la típica sauna, bueno, sauna no, jacuzzi finlandés, que si os fijáis se calienta con leña. Te haces una chimenea ahí, estás tú en mitad del bosque, nevado o como sea, y te está bañando. Increíble, o sea, me parece increíble. Natalia, ¿qué vamos a comer hoy? Pues es una cosa que a mí me encanta, que es espaguetis con champis, con verdurita y con salmón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues nada, ahora lloviendo nos vamos a hacer una ruta Si no, no se sale Si encontramos por donde se va Aquí o sale lloviendo o no sale en Lituania Así que nada, nos vamos Cierra la fuego Aquí tenemos al Fabi Está disgustado porque no puede O la del dron, no para de llover Lleva todo el rato así chispeando Estamos en un sitio muy chulo Porque es una montaña Que le llaman la dragona No me acuerdo el nombre Parece un dragona acostado Porque está entre 6 lagos Y es una montañita que hay así muy bonita Y claro, la queremos ver desde arriba A ver si para un poco de llover Bueno, que nos puedes explicar la historia De este sitio A ver si para de llover mientras Tiene la parte Más de mitología lituana Y la parte ya de Tontería De los presidentes Del gobierno Bueno, de los presidentes se ve que es que Cuando son elegidos los presidentes Vienen aquí a plantar un roble No sé, se ve que es algo típico Y hay todo un camino con roble de los presidentes Y lo otro, no sé Es que aquí hacían sacrificios A una diosa No me acuerdo el nombre Con un nombre relacionado con el hielo Bueno, sacrificios paganos Ya sacrificaban, ¿no? Pedirían cosas Como veis No para de llover, ¿vale? O sea, que os vamos a enseñar la foto Del sitio Que queríamos hacer con el dron Pero bueno, como veis es una zona Que todo esto aquí Pues tiene forma de dragón Pues se llama como la colina del dragón O algo así Y está rodeada de seis lagos Entonces la curiosidad de esto Es que aquí Los paganos venían como a hacer sacrificios Para venerar O para pedir cosas a la diosa Lada Sí A la diosa Lada Que se ve que este nombre En el dialecto de la zona Pues es algo relacionado con el hielo Y tiene mucho que ver eso Porque básicamente Toda esta zona Está formada por un glaciar O sea que Todo está conectado aquí, ¿eh, Fabi? Está lloviendo mucho Pero es que son tan bonitas estas casas Que, no sé Que merece la pena Grabarlas y mojarnos Y delante está el lago Chorreando Y ahora lo más divertido A ver qué hacemos con todo esto Toda la ropa Todo lo que llevamos mojado A ver qué hacemos Pues lo metes en nuestro lavabo Que no tenemos lavabo En nuestras duchas Estas cosas que no tienes Si no tienes baño No puedes tenerlo Ni de trastero Ni de secador Bueno, te compras una furgo Más pequeña Pues más incomodidades Ay Está lloviendo a cántaros De hecho, no sé si se va a escuchar el audio Porque llueve un montón Hay mucho ruido entre que vamos en marcha Hay mucho ruido entre que vamos en marcha Pero se nos ocurrió una cosa Una aventurilla dentro del viaje Y es que, bueno, teníamos marcado un punto en el mapa Que era una central nuclear Pero no entendíamos muy bien Por qué lo teníamos marcado Entonces, hemos ido a un poco Y resulta que esta central nuclear La están desmantelando Y es gemela de la central nuclear de Chernóbic O sea, son igualitas De hecho, mucha gente de Ucrania vino aquí a trabajar Entonces, esta central nuclear La están desmantelando Y se puede visitar Y lo curioso de que la gente vaya a visitarla Que de hecho, la visita cuesta un pastizal Como 70 euros, creo que cuesta ahora De hecho, ha estado dos años parada Aunque no se puede ir a visitar Y justamente hoy comenzaban las visitas Pero necesita como 10 días así De rellenar una solicitud Bueno, es un poco complicado ir Y aparte, es muy cara No vamos a visitarla por dentro Pero sí que estando tan cerca Lo queremos ver ¿Cuál es la curiosidad de aquí? Pues que aquí se grabó La mítica miniserie de Chernóbil Que nosotros nos estuvimos súper enganchados Y la verdad que nos genera curiosidad Pues ir a visitar Tanto la ciudad Donde vivía la gente que trabajaba allí Que de hecho, todavía vive algunas personas Que están desmantelando la central Y ver la central por fuera No sé, a ver un poco el escenario Y como estamos cerquita Vamos a ir allí A curiosear un poco A ver que nos encontramos A veces las aventurillas salen bien Y a veces salen mal Y no se puede ver nada Pero bueno Ya hemos visto que hay un Lidl Vamos a ir al Lidl primero O sea que bueno Acceso al pueblo hay Así que vamos a ver como salió esta aventurilla A ver como es el Lidl nuclear Lidl nuclear Seguro que te ponen aquí Una cosa de esta para medir la radiación o algo Yo la creo Y hay curiosidades de esta ciudad Que cuando vayamos la contamos Lo curioso de esta central Que por eso fue donde se grabó la serie de Chernóbil Es que es como la hermana gemela de la de Chernóbil O sea de hecho toda la maquinaria y el tipo de bucle y todo es igual Y curiosamente esta central nuclear ahora la están desmantelando Y esto fue a raíz de que Lituania quisiera entrar en la Unión Europea Y como esta tecnología pues la consideraban peligrosa Por lo que había pasado en Chernóbil Si Lituania quería entrar en la Unión Europea La tenía que desmantelar Así que ahora está en ese proceso de desmantelamiento Dentro de 500 metros Gira a la izquierda Buenas noches No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.